Dejamos una policía mucho mejor que la que recibimos y tendrá que seguir haciendo esfuerzos para mejorarla todos los días. Cuando yo recibí una policía, pues toda la policía, recuerden ustedes, gran parte de la policía no actuaba en contra de la delincuencia. Hoy, por las bajas de policías que dimos, con las bajas que dimos sobre abuso a los derechos humanos, con la baja que dimos de policías corruptos o que no pasaban las pruebas de control y confianza, bueno, nos vimos, cuenta cómo los índices de seguridad empezaron a subir y cómo bajaron los índices de inseguridad, cómo se fue incrementando el cumplimiento a los ordenamientos jurídicos que marca la ley y cómo se cumplió al 100%. Ya le tocará a la próxima decisión seguir cuidando a esa policía para que cada vez sea mejor. Por ejemplo, al próximo alcalde le tocará contratar 400 policías más a los 600 que se le dejan para llegar a una meta de 1.000 policías, de 1.100 policías. ¿Cómo ha bajado el mes de noviembre y diciembre los índices electivos? Gracias a que se han detenido bandas de asaltabancos, asesinos, vendedores de droga, distribuidores de anfetaminas, vendedores de cerveza clandestina, personas que robaban en negocios, tortillerías. ¿Cómo el trabajo que ha hecho las fuerzas federales, estatales y municipales coordinado ha dado frutos? Con imágenes de Carlos Hernández, para RSG informó Eduardo Hernández.